Tu Norteval Estos son los títulos de hoy martes 28 de noviembre Hay que bajar al Jagüel Esta mañana familiares de Daniel Solano junto con el abogado Ceres Ferreria tuvieron reuniones con representantes del Poder Ejecutivo y el Legislativo Provincial con el objetivo de lograr llevar adelante la pericia de bajar al Jagüel Reclamo contra los despidos, trabajadores de Luca Ioli y de Saturno Hogar llevaron adelante esta mañana una jornada de protesta con retención de servicios ante los despidos que ocurrieron semanas atrás y la negativa de la empresa a abonar el 100% de la indemnización ATE se reunió con Salud Hubo acuerdos entre el ministro Friar Sgaib y la conducción de la Asociación Trabajadores del Estado jornada de protesta la llevarán adelante con diferentes metodologías las dos centrales de la CTA, la Autónoma y la de los trabajadores mañana miércoles 29 de noviembre y la de los trabajadores mañana miércoles 30 de noviembre se depone el tiempo a lauda de la Ciudadanía y las dos trabajadores de la CTA, la Junta de la CTA, la Autónoma y la de los trabajadores mañana miércoles 30 de noviembre ¡Gracias!